Y para el 24 de noviembre está previsto el primero de los senderos que se realizará dentro del programa de dinamización, organizado por el Área Municipal de Medio Ambiente. La ruta nos llevará a la senda Jimera del Ibar-Cáñada Real. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva pone en marcha un año más el programa de dinamización de senderos, cuya primera actividad se desarrollará el 24 de noviembre. La ruta elegida en esta ocasión es la que llevará a los participantes entre Jimera del Ibar y la Cañada Real. Los senderistas deberán ser mayores de 14 años. La condición física de quienes deseen participar tendrá que ser la apropiada a las distancias y dificultades de los recorridos a realizar, pudiendo denegarse el acceso a la misma por consideraciones técnicas de la propia organización. Según el área dirigida por Laura López, el plazo de reservas o solicitudes permanecerá abierto hasta el miércoles previo a la realización de la actividad. La inscripción se podrá realizar de manera presencial en el Área Municipal de Medio Ambiente ubicada en la Plaza de Orfeo en Manilva. También podrá hacerse por teléfono en el número 952-89-0065 o a través del e-mail manbiente arroba aito-mediomanilva.com. En Sabinillas los interesados podrán reservar su plaza en el edificio de usos múltiples en calle Miguel de Libes o a través del teléfono 952-89-3838. No se admitirán más de 50 personas por grupo y ruta, ni los pagos no comunicados al Área de Medio Ambiente. La salida se llevará a cabo a las 8 de la mañana y el consistorio dispondrá de autobuses para las rutas que lo requieran. Este programa cuenta con la colaboración del Grupo Senderista Los Cruos y Marinas del Mediterráneo.